Así que bueno, vamos a hacer un clásico. Sabe que ocurren por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida. Y la construye con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros que aman la vida. Y la construye con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, las manos de mi madre. Muchas gracias David Flagge. Entonces pasó por las mesas de Menos es Más, anticipándonos un poco cómo se vienen los preparativos para el Festival Infantil de Folclores. Gracias David. Gracias a ustedes. Sí.